Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un podcast, su podcast favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo una invitada, pues, que hace algún tiempo se hizo conocida. Ustedes ya vieron el título, ya vieron más o menos de qué se trata, pero yo de verdad te agradezco bastante, Aime o Maki, Maki89. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme, estoy muy contenta y emocionada de contarles todo, ahora sí. Madre santa, oye, a ver, antes que todo, ¿no? Yo a Maki la contacté por redes sociales, muy buena onda, ay, pues sí, que vamos a platicar. Yo, la verdad, sí supe un poco, ahorita les decimos de qué, de qué va, pero no, no había sabido como hasta dónde había sido lo que se había dicho, lo que no. Tú me dijiste, es que de esto no he hablado tanto. ¿A qué me refiero? Hubo una fiesta hace tiempo, antes del mundial, en donde, pues, se hizo una fiesta y salió a la luz fotos de esa fiesta y ya los medios empezaron a decir cosas. Así, ¿no? ¿Esto fue una muy buena descripción? Sí, sí. En general, sí. Eso sí pasó, pero los títulos y que ahí pasó esto, los que, los únicos que saben qué pasó ahí fueron los que estuvieron. Exactamente. Pero bueno, eh, híjole, es que son tantas cosas, ¿no? Que tú te diste a conocer por unos tuits de esa fiesta. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Mira, tal cual, esto fue la fiesta previo al mundial, por los que no están enterados muy bien en tiempo cuando fue. Ajá. Fue justamente antes de que se fueran a Rusia, entonces organizan una fiesta y prácticamente a mí me invitaron, así como tú me escribiste, me escribió un jugador, me dijo, oye, vamos a tener un partido, va a haber una fiesta, ¿quieres venir? Te invito al partido y te invito a la fiesta. La cagueo no tanto en poner como un tuit, ay, un día lo tienes pegado en un póster en la pared y al otro estás perreando con él, ¿no? O sea, estaba Cristiano Ronaldo, ¿eh? Ay, ojalá, no, ojalá. Pero me encantaba, ¿no? Porque le voy a su equipo. ¡Ay, casi! ¡Uy, póster! Sí, casi. Póster. Oye, espera, a ver, tiempo. Tú, eh, viste, casi, ¿sí? Casi. Y, digo, ya, inventando como en el punto, estos, este futbolista te invita, llegas, te catean, las catean, les quitan los celulares, ¿no sintieron como miedo o algo así? No tanto. O sea, sí. Sí tenía yo mucha, pues, duda. Dije, pues, ¿qué va a pasar? Me imaginaba, obviamente, lo que ves en la película, pero no. O sea, dije, no me pueden hacer nada. Según yo, bien chingona, dije, ¿quién me va a hacer algo, no? Yo también tenía con mis precauciones, iba acompañada. Y dije, no, no me van a hacer nada para que se van al mundial. De otras tres amigas. Sí, dije, o sea, se van a ir al mundial. Sí, tal vez yo me creí mucho y todo. Pero yo dije, no se van a arriesgar, se van a ir al mundial en dos días. ¿Qué va a pasar? Así fue como yo lo pensé. Ok. Y llegan y mucha gente en la fiesta, poca. Eras tú una de esas, o sea, te voy a poner así. Tú eras una de las chavas de Instagram que invitó a alguien. ¿Había más gente de Instagram? Sí. Ajá. O sea, te lo juro, y esto sí nunca lo he dicho, la gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso, lo que sea. Yo entré y vi a chavas tal cual como yo. Todas, te lo juro, que en modo fan. Así era, era en modo fan. ¡Qué raro! Era súper en modo fan. O sea, las 30, 40 que estábamos ahí, era modo fan 100%. O sea, nunca había alguien que dijeras, ay, se ve que le pagaron y que la contrataron y que está aquí. Nada. Todas éramos de que... Dijeron entre ellos. Bonitas. Pues, escríbanles a algunas chavas que encuentren en Instagram y que vengan a la fiesta. También quema la onda de la prensa que no dejan que ellos inviten a gente normal. O sea, que asuman, ay, son jugadores, van a contratar gente. Claro, claro, sí, totalmente. O sea, es un tema que, bueno, hoy en día ya está un poquito más puntualizado de, ah, cabrón, son mujeres, son scores. Y ahí, y ahí se hubiera metido más en un pedo la prensa que ustedes. ¿No? Que hay, en este caso, ustedes fueron el problema, ¿no? No ellos, ni nadie. Ellos, como siempre, dioses triunfadores. Nosotras somos las quemadas siempre. Las que fueron ahí de, de busconas. Pero bueno, eh, llegas, sin, si ya sin celular ni nada, se ve que eran, son chavas que contactaron en Instagram. ¿Conocías a alguien más? Había un par de caras conocidas. Sí, de verdad. Aparte de Instagram, había una que otra figura pública. Ok. De, de, hablas de hombres, pues. Eh, hombres y chavas también. Ah, ok, ok, como... Cantantes y así de acá de México. Ok, ok, bueno, y en esta, esta fiesta, este, ves que están todos así y, y ves este ambiente. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es como tú puedes socializar con alguien que jamás has visto? Que bueno, en las fiestas así pasa muchas veces, con la diferencia de que lo has visto y que lo tienes en un póster en tu, ¿no es cierto? Pero que, pero que tú lo tienes, tenías como muy arriba a él y a, seguramente a varios. ¿Cómo socializas? ¿Cómo entras? ¿Cómo, cómo es eso? Pues, estaba raro porque éramos más mujeres que lo que eran de hombres. Entonces, si querías como hablar con uno, te lo juro, era tan modo fan, que todo el mundo obviamente se quería acercar, pero teníamos mucha prudencia. Era más bien como que estar así. Entonces, llegaba de repente uno de ellos y, ay, te sirvo esto, y él te servía. Entonces, nada más estábamos como viéndonos entre nosotras, porque yo veía a las demás, como que viéndonos como, ay, acabo de pasar este, ay, no, ¿sabes? Me acaba de servir este drink, este güey. O sea, es como que era más de no creérnosla. Obviamente, la noche fue avanzando y te puedes ir desenvolviendo más, perdón, por el alcohol y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente así empezó como, ahí están y ya te vas acercando, pero conforme va la noche, ¿no? Llegar y, hola, te amo, o sea, tampoco. Claro, bueno, pero por lo menos sí te, ahora sí que por lo menos sí tuvo la cortesía la persona que te invitó de acercarse y de platicar chido y todo. Sí, claro, sí. No, yo hasta le iba avisando, porque obviamente ellos sí tenían teléfono. Bueno, yo le dije, ya voy, no sé qué, le iba escribiendo y ya tal cual. Llegué y sí, súper lindos todos, eso sí, súper lindos todos, saludándonos. Muy buena onda. Ok, ¿no sentiste en algún momento que conforme avanzaba la noche o conforme veías a las demás chicas que se puso, de alguna manera, alguien incómodo? Así como que, madres, ¿ya me voy? Yo. ¿Tú te estabas por ir? O sea, yo y mis amigas. Yo me fui temprano, como a las 5 de la mañana. Ok. Sí, porque yo dije, esto va escalando a algo que yo no quiero hacer. Ok. Entonces dije, mejor ahorita me voy. A tu ojo, ¿cuántas personas había? Éramos como máximo unas 40 chavas. Los jugadores. Máximo unas 40 chavas, ok. Yo creo que sí, máximo unas 40. Sí, 40. Unos 5 de que no eran ni jugadores ni de nosotras. Y el DJ y algunos meseros. Fin. Era realmente una fiesta pequeña. Ok. No era así masiva como se la imaginarán muchos, ¿no? Pero bueno, ahí ya, o sea, así como me la estás poniendo, pues era un rollo de ver quién se ligaba a quién, ¿cierto? Ah, sí. Si tú querías, tú puedes estar con quien quisieras. Ok. Sí. Madre. Ajá. Bueno. Pero como en cualquier otra fiesta. Claro. Y cuando tú te fuiste, ¿cuántas personas quedaban? Uy, un buen. ¿Neta? Sí. Es que yo trabajaba al día siguiente. Ajá. Entonces, como no quería ser tanto, no quería ponerme tan peda, dije, no, trabajo mañana. Dije, no. No, trabajo hoy. Bueno, realmente era trabajo hoy, trabajo al rato. Entonces, sí. Ok. Y se quedaron un rato. ¿Tus amigas? No, se fueron con ellos. Ah, ok. Sí, ya era un punto en el que, o sea, si te quedabas era porque ya sabías lo que te esperaba y con quien te lo esperabas, ¿sabes? Ok. Ya era algo que buscaste. Ya esa gente que se quedó era para que ellos ya sabían cómo continuar su... Tú ahorita estás donde estás, hiciste lo que has hecho y estuviste ahí. Si tú fueras jugador, ¿harías ese tipo de fiestas de esa manera o la cagaron? No, está bien. O sea, ¿por qué no se podrían divertir? Claro, hay muchos casados. ¿Por qué? Pues porque están casados. Sí. Sí está mal. No. Es que siento que si te casas con un futbolista... ¿Qué? Pues, ¿qué esperas? Ok. ¿Qué puedes esperar? O sea, tal cual. O sea, sí. Sí. O sea, tú... Llega una amiga tuya. ¿Qué crees? Estoy saliendo con este futbolista. Bien lindo, tal. ¿Qué piensas? Pues que ya sabes. O sea, que no puedes esperar algo. O sea, serio. O esa es mi percepción o de los que me han hablado a mí. Claro, claro, claro. Pero yo que estoy tanto en contacto con hombres. O sea, digo... Pinches hombres, o sea, tal cual. Entonces, sí, digo... Las esposas de este tipo de personalidades yo creo que deben de estar muy conscientes de que ellos pueden estar envueltos en este tipo de cosas. Todo el tema que tienen alrededor de alcohol y drogas, yo creo que también es un problema para ellos. Ok. O sea, estarse cuidando. Tú dices, sí, tres horas se entrenan, pero creo que también va más allá. Tienen que estar bien físicamente, mentalmente. Claro. Y este tipo de fiestas tal vez son su escape o tal vez su motivación antes de irse al mundial. ¿Y en esta fiesta viste de todo? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, ¿viste alcohol y otras cosas? Pues ya llevada la noche, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!